¡Fretonianos! ¿Cómo crear tu propio Digimon en Digital World Champion? Vamos a ir buscando el Digimon que en verdad queremos, el tipo de Digimon, el que nos mole Buscarle el porcentaje de desarrollo, un porcentaje de desarrollo decente porque esto va desde el 0% en principio hasta el 100% Que sería el perfecto y vamos a hacer una serie de Digievoluciones Pasaremos de la evolución de Baby a Niño, a Child y de Child a Adulto, ¿vale? Vamos a buscar el cuerpo champion, así que ¡vamos a ello! Bueno, Fretonianos, mirad, estamos ahora mismo en donde hemos empezado, en el cuarto de Tai Lo primero que vamos a hacer es buscar el Digimon que en verdad queremos tener Vamos a meternos aquí en los Digimon que tengo, mirad Por ejemplo, vamos a darle a Evolution, vamos a meternos en la parte de Metal Greymon Para que vayáis viendo cómo se va haciendo esto, en verdad vamos a hacer eso Vamos a buscar, por ejemplo, tengo a un Motimon preparado, ¿vale? Estuve, mi objetivo en este vídeo va a ser sacar un Motimon decente Este es de un 80%, lo tengo, si no sale otro mejor, pues usaré a este que tengo al 80% Es evolucionarlo a Tentomon y de Tentomon evolucionarlo a Kabuterimon ¿Por qué he elegido a este Digimon? Porque es un Digimon especializado en defensa, ¿no? Shelmon, que era el que tenía nivel defensivo, no tiene evolución, mirad Nos metemos acá a conocer a mi amigo Shelmon que ha cumplido, es bastante bueno Pero el problema que tiene es que darle a Evolution, le damos a ruta completa Que está justamente acá, a la derecha, arriba Y vemos que ya está, esa sería la current phase, la fase que actualmente tiene Y no tiene Digimon evolución, de hecho, se queda aquí Yo supongo que irán metiéndole con posterioridad Pues con posterioridad, cogeremos a Shelmon y lo evolucionaremos, ¿vale? Tendríamos que remontarnos acá, a la parte de Babies Porque los Babies van a ser los que tienen múltiples evoluciones De hecho, ya estáis viendo que podría evolucionar a este, a Otamamon O evolucionar a Gamamon O evolucionar a este, que sería a Otamamon en color rojo, ¿vale? Y cada uno tiene su propia línea evolutiva Así que teniendo en cuenta que son los Babies los que mandan Vamos a ir echando para atrás, vamos a coger, por ejemplo, a Digimon Otro ejemplo al uso, ¿vale? Nos metemos aquí en Evolution Y vemos, vamos a dar la ruta completa, ¿veis? Digimon vendría de la evolución de Tokomon Tokomon, que sería en su vertiente DemiDevimon Y de aquí pues ya sería evolucionar a Devimon, a Miotismon y a Malomiotismon, ¿verdad? Creo que era Malomiotismon, no, Benomiotismon Malomiotismon era el de la, el Digimon 2 Adventure 2 La otra fase de evoluciones sería, pues, Patamon Que ya lo conocéis Angemon, Magnangemon Y a este que era Sherafimon O, Benidnosaca, que era el Shukaimon, ¿vale? Que evolucionaría a Pitmon Y este Pitmon evolucionaría a Holy Angemon Que sería Magna Angemon Y ya seguiría su ruta de fase, ¿no? Podemos elegir también a nivel Virus Black Sherafimon ¿Vale, fritonianos? Lo importante De suma importancia vital Para comprender en este videojuego Es que hay que coger piezas de Babies Vamos a meternos en Back, en la mochilita Nos metemos en Peace Que sería en, en las piezas Y mirad Todas estas piezas que tenemos acá arriba Que es, eh, Coromon Eh, Bukamon Es que no me acuerdo el nombre Es en Niaromon El Jokomon Y el Motimon Van a ser los Digimons Que nos van a favorecer Coger los Digimons Que queramos formar en nuestro equipo Como mi caso es Tener un Tentomon Mmm... Tocho, ¿vale? Porque es un defensivo Lo voy a colocar ahí Y me voy a usar a Mega Cabuterimon Y luego a Hércules Cabuterimon Que me mola un montón Tenemos que conseguir piezas De a cada 10 piezas Podemos obtener un Motimon En este caso Mirad Ahora mismo tengo solamente 2 Así que le damos a Source Que sería la búsqueda de De... Voy a colocarme un poquito más Para acá, fritonianos Para que no se vea ese hueco Así Lo suyo es coger 10 piezas de Motimon Seguramente coja más, ¿vale? Porque a ver si me sale alguno Que sea más de un 80% Del que tengo Vamos a darle a Source Que sería en fuentes Y te van a salir los escenarios Donde te van a dar piezas De Motimon Eh... Mount para Mount Creo que sí podía Coger los fritonianos Y que vamos a meternos aquí No Tiene que estar En las 3 estrellas Estrellas completas Me he quedado aquí De hecho esto es bastante complicadito Seguramente haga un gameplay Para el siguiente Luchando contra Wargreymon Con la rueda oscura Oscura clamada Volvemos atrás, ¿vale? Porque este es un escenario Bastante complejo Y todavía no lo tengo completado Así que nos vamos otra vez A Motimon Le damos a Source Y nos vamos a un escenario En el que sepamos Seguro 100% Que nieve 3 estrellas Vamos a una Sea Lion Island Que sería la isla de León De los Leones de Mar ¿No? Y aquí lo tenemos ¿Lo veis? 3 estrellas completadas Y tenemos Sweep Que he estado leyendo en foros Que qué significa eso de Sweep Pues Sweep es hacer De manera automática La pantalla Le damos a Sweep Y nos va a dar opción De darle o 5 veces O de una en una Y me gusta hacerlo de una en una Mira Para que vayáis viendo Primer trocito que ya se nos viene Se nos va poniendo aquí Que de 10 Ya tenemos 3 Le damos otra vez Otro barrido Esto va consumiendo pastelitos Que sería como la estamina Y va consiguiendo Va consumiendo también Tarjetitas Que son las tarjetas Estas de color rosa Que te las van dando También de manera diaria También las puedes canjear Por 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 esto Por Por esmeraldas La parte de arriba Los cristalitos que tengo ahí Que pone 543 Seguimos Dándole barridos Mientras nos van dando Piececitas de este bichito ¿No? De este motimón Y también nos van dando Monedas Y dándonos también tubos De experiencia Que lo vamos a usar También en este gameplay Para que lo veáis Yo creo que ya estamos A las puertas Del primer motimón Voy a seguir cogiendo Para hacer Dos intentos de motimón Para que lo veáis ¿No? Vamos a darle un sweep De 30 Para que veáis Que se va a conseguir 5 de golpe Y encima de todo Subo al nivel 29 O sea Esto es una Muy buena herramienta De sweep Para ir subiendo De los niveles A tus Digimon Y también vas subiendo Los niveles Al entrenador ¿No? Ya subió al nivel 30 Y se me acaba De Digimon Inheritance Esto seguramente Sea en otro vídeo ¿Vale? Porque se va a hacer Bastante largo De hecho tengo que llegar Al nivel 30 Para ello Me he quedado Con 43 Me han seguido Dando todavía Voyidos de estos Vamos a seguir Cogiendo Fretonianos Vamos ya Ahora con Ahora no me lo va poniendo Cerco Hemos conseguido El objetivo Volvemos para atrás Va muy bien Que vaya esto saliendo De esta manera Para que vayáis Observando En que voy fallando Ya tengo para crear Uno Me faltaría una pieza más Vamos a darle otra vez A Source Le damos ahora A Sea Lion Island Y lo que tenemos que hacer Es darle solamente Un único barrido Un solo sweep Pues vamos a darle a sweep Ya estamos con los 30 Vale perfecto Pues vámonos para atrás Vamos para atrás Y ya vemos Que tenemos para hacer Dos motimons Así que Vamos a darle ahora Combine Que sería la parte De combinación Para tener ya A nuestro baby A ver a que nivel Nos sale Esperemos que sea bueno Fretonianos Mirad aquí ya sale Nivel 72 Es peor Que el que tenía Que el que tengo Es un 80 Que está bastante bien Le damos a confirmar Y tendríamos ahora Para hacer otro motimón No voy a seguir haciendo motimons Porque ya tengo un 80 Le damos a combinar A ver que nos sale 69 Peor Es muy complejo Tuve que hacer En el día de ayer 5 intentos de motimón Para que me saliese Uno al 80% Aquí puedes Estar dándole caña A esto Estar generando motis Vale O el que sea Da igual ¿No? Para que Para tener alguno Que sea de un 80 Y tantos para arriba Pero me da igual Yo me quedo ya con mi Clip to screen Si Yo me quedo ya Aquí ya con mi motimón ¿No? Con mi motimón del 80 Que me mola Ya tenemos creados dos O sea Y recogemos quest Porque conforme vas Haciendo cositas Vas visitando el El mundo digital ¿No? Vas teniendo Combatitos Pues te van dando cosas Y esto es una maravilla Al fin y al cabo La idea de esto Esto es para Fortalecer el emblema de Tai Esto son mini objetivos Que tienes que ir haciendo Día a día Tú vas haciendo cosas Y te van saltando Cositas así Tacks hechos ¿No? Para que tú Vas a ir haciendo Tus historias Vale Siguiente parte Vamos ahora a buscar Mirad La evolución de motimón A tentomón Para que veáis la evolución No voy a usar Esperemos que no me Consuma demasiado Porque si no Le van a ir Tendríamos de motimón A tentomón Que me consumiría 10.000 monedas Y 20 cristales No lo voy a hacer ¿Vale? Esto lo vamos a omitir Saldría la animación De evolucionar A motimón A tentomón Así si tengo que hacerlo Fertorinianos Tengo que hacerlo Claro si tengo un motimón aquí Lo tengo al 10 Mirad Este lo subí un poquito más Para que viese Yo que este bicharraco Que está al 80 Como lo estáis viendo Que este bichito Que salía aquí Ya supiese que este Era el que iba a utilizar Y vamos a darle a evolution O sea que vamos a evolucionarlo Si o si Ojo No le deis a evolucionar de golpe Seleccionar el dimón Que queréis No vayáis a evolucionarlo a esto A chumón Que eso no vale para nada Si os equivocáis Con este podaigua Es el Hagurumón Que evolucionaría Era Era Andromón Si tendría su evolución Su ruta completa Vamos a verlo Para no equivocarme Este tiene su evolución En este de acá Que sería Guardromón Que es defensivo Pero No lo voy a coger Porque se queda aquí Se queda en Andromón Que ya es ofensivo Así que lo que vamos a hacer Es evolucionar a Tentomón Este también mola un montón Este es súper defensivo Este también mola el Nightmon Pero bueno Mi objetivo Mi pasión Kabuterimón Así que vamos a darle A evolucionar A este bichaco Vale Vamos a darle a Evolution Le vamos a evolucionar A Tentomón No nos equivoquemos en esto Y vamos a darle a Evolve A ver que es lo que nos sale Fritonianos Mochimón 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 Es que evolucione Digimon Mochimón 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 Que guapo que está Súper chetado Al 80% De desarrollo Vale Para evolucionarlo A Kabuterimón Necesitaría Fritonianos Meterle una carga Lo veis Dice que el máximo De Hay que energizar Al Digimon anterior A Tentomón Creo que me voy a quedar Sin cristalitos Porque hay que meterle Una carga Así que Vamos a darle una carga Le metemos church Vale Es obligatorio Ya tenemos a Tentomón Cargado Y ahora Full church O sea Cuando tú le metes en la carga Al Digimon child Al Digimon niño Una carga ya Podrías hacer la evolución En Kabuterimón Kabuterimón Tendrías que cargarlo dos veces Para subirlo al nivel perfecto A Mega Kabuterimón Y efectivamente Mirad Ahora Lo que tenemos que hacer Es coger un Tentomón Cualquiera de ellos Da igual Son malos Todos Vamos a confirmar Ya tendríamos esto hecho ¿Qué es lo que sucede? Que me he quedado sin cristales Vamos a meternos ahora Por ejemplo En cualquiera de ellos Fridonianos Ongubrincom Por ejemplo Es que dan muchos de ellos Vamos a meternos en este Y vamos a ir a por cristalitos El objetivo es conseguir Muchos cristales Para poder evolucionar De Entomón A Kabuterimón Vamos a darle a sweep Vamos a meterle una barrida De las gordas Con este ¿Vale? De 5 en 5 36 cristales O sea Vamos con 4 cristalitos Vamos a meterle otro sweep De 5 Y vamos a usar esto Porque también te van dando De manera diaria Lo de Esto de la cafetonia No es Ese efecto de comida Que tenemos a la derecha Vamos a darle a Usar Y seguimos haciendo barridos Vamos a seguir haciendo barridos Estamos ya con 41 de 60 Que necesitaría Y aquí sale una Digimon Que no Esto es para hacer un clan Y tal Y a mí ahora mismo Pues no me interesa Chequearé después ¿Vale? Que sí Que sí Que sí Que luego te veo Vamos a seguir haciendo barridos Estamos ya con 46 Le metemos otro barrido más Voy así de rápido Ahora tengo que consumir 50 Ojo con esto ¿Vale? Porque tenemos un total de ingresos De 50 en 50 en 50 De 3 Vamos a darle a confirmar Bueno Me ha dolido ¿Vale? Me ha dolido el gasto que he tenido ahí Pero os ha quedado Es necesario Le metemos otro sweep Estamos con 51 Le metemos otro sweep más Estamos con 56 Y ahora sí que tenemos Que ir de 1 en 1 ¿Vale? Vamos de 1 en 1 Porque esto ya es Llegar poco a poco Y los Digimon los tengo ya El 29 Estamos ya en empate A niveles con mi avatar Y hemos llegado ahora mismo A 60 Vamos ahora A la parte de De crear a Kabuterimon Que tengo también Un chorraco enorme Fritonianos De Eh Emblemas De cristalitos Este de acá ¿Lo veis? Fritonianos Que estos también son piedras Que se tienen que ir elaborando Con configuraciones de piezas De Digimon Babies O sea que en sí El juego este es complicado ¿Vale? Porque no es decir Quiero un Kabuterimon Y lo tengo en el momento Sino que tienes que ir Planificándolo día a día Para conseguirlo A mí me mola Me mola ¿No? Porque de alguna manera Lo que te haces es Estar dándole vueltas En la cabeza ¿No? De qué manera conseguir Al Digimon que tú quieres Y si tardas mucho en conseguirlo Le vas a pillar un cariño tremendo Vale mirad Tenemos ya esto preparado Para hacer la evolución A Kabuterimon Tenía muchas ganas de hacerlo Podría haberlo hecho antes Pero he querido hacerlo ahora Para mostrarlo aquí Y le damos a Evolve De Tentomon A Kabuterimon Vamos a darle Fritonianos En un 80% Un Digimon Defensivo Mirad Y encima de todo Le puedo meter Carga De hecho le voy a meter Una carga Tengo que meterle Seguramente dos cargas Vamos a meterle una carga Que creo Creo Fritonianos Hay que meterle dos Efectivamente Tenía que meterle dos cargas Tendría suficiente Para darle con los cristalitos Esto se va a hacer muy largo ¿Cómo se hacen los cristalitos? Pues le damos a esto Le damos a Adventure Island A Combine Evoluter Vale Tenemos que conseguir El Evoluter Que es un Evoluter Tipo bicho Vale Tipo bicho Adulto Mirad Y lo que se necesita son Estas piezas Pues una vez que tenga Estas piezas Que es peleando Como hemos hecho Para conseguir La del Amotimon Le vamos a combinar Y ya vamos generando Los Evoluter Esto si que no lo voy a hacer Porque ya se puede quedar Demasiado largo Tenemos a nuestro pedazo De Kabuterimon Aquí El siguiente Ya por lo que me voy a ir peleando Va a ser la evolución A Mega Kabuterimon Que esto va a ser Más complicadito Porque se necesitan cristalitos Del orden de perfecto Y Evoluters De nivel Mega Campeón Vale O Champion O como queráis Y encima de todo Tengo que tener Dos Kabuterimons Para Para hacer la fusión De ingredientes Y conseguir a Mega Kabuterimon Bueno Aquí lo tenemos Vale Una cosa muy guapa Una cosa muy guapa Y por lo que me ha parecido Un acierto enorme En comparación Con Pokémon Y con Pokémon Go Es que tienes la habilidad De meterle un chute Tremendo de niveles Y ponerlo A tu nivel Vale Tú vas acumulando Vas acumulando aquí Una serie de artefactos Que lo que hace es Meterte un chute De experiencia Y mirad Vamos a pasar a Kabuterimon Del nivel 10 Al nivel 26 Y no se suba al nivel 29 Porque necesitaría más Más tanquecitos de experiencia Mirad Vamos a darle un máximo Y mirad Pasamos del nivel 10 Al nivel 26 No me digáis Que esto no es una maravilla Es una maravilla De verdad Y aquí lo que importa Pues es el tarro este Que te lo van a ir dando En el Happy Parkour Que es ir corriendo Y cogiendo objetos Que esto también Podré hacer vídeo Para que lo veáis O en el digital Continental El continente digital El mundo Digimon ¿No? Pues tenemos ya A Kabuterimon Al nivel 26 Subido Más cositas Que sí podría deciros Por ejemplo El Breaker Sería Meterle Datos De Digimon Para fomentar Más sus características Que esto lo veremos En otro momento Hola Fritonios Si no se puede hacer esto Sumamente largo El objetivo del vídeo Era crear este Digimon Pues ya lo estáis viendo Y Digivice Si nos metemos aquí En Digivice También tiene su posibilidad Fritonianos Y no sé qué De meterle potenciadores ¿Vale? Todo esto se le puede potenciar Con una serie De los artefactos Que salen por aquí ¿Vale? En la parte derecha Salen los artefactos Necesitarían esto de acá ¿No? Que es el Nance Plugin Que es level 1 Que esto te lo van dando En las peleas Y moneditas ¿No? Esto es ir incrementándole Sus habilidades En Skill Podéis también subirle Los niveles de ataque Que tiene en cada uno de ellos ¿No? Por ejemplo Vamos para acá Vamos a darle a Upgrade Y esto sería Ir metiéndole ingredientes Para que el porcentaje De su vida Pues sea cada vez mayor ¿Vale? Podéis elegir Todos estos ataques Y vais subiendo El potencial ataque Que tiene cada uno de ellos Es volver vuestro Digimon Un auténtico tancazo Y encima de todo Le metí Ah vale Fijaos Es que ya le metí Y todo Ya lo estuve preparando Aquí sería meterle chips Que estos chips Pues conforme el grado Del chip sea más grande Pues será más potente ¿No? Meterle distintos chips Para fomentarle también Su estadística A este Digimon Por mi parte Por mi parte fritonianos Hecho Y otro quest Aquí completado Que era Spend Diamonds Es gastar cuatro diamantes ¿Lo veis? A cada uno de ellos Que se va haciendo Pues O van dando ítems Y encima de todo Se van a ir abriendo Las cajitas ¿Veis? Esas cajas Se van a ir abriendo Aquí en esta parte Que se llama Tamers Emblem Package Vamos a darle a usar A ver qué es lo que nos da Pues mira Nos dan cinco puntitos Del emblema de Kari Y cinco puntitos Del emblema de Teka Que esto es para Desbloquear avatares distintos Yo sigo usando Atai Porque es el que más tocho tengo ¡Fretonianos! Esto he hecho No, no, no Esto he hecho no Porque esto Te van dando ítems A cada dos A cada dos por tres Y me han dado aquí Chips de defensa Ya sí que cerramos Este gameplay Que ha sido Al modo de tutorial De cómo crear Tu propio Digimon A la carta Yo creo que se ha quedado Bastante guapo De hecho nos vamos a A despedir Con Kabuterimont ¿No? Que ha sido aquí El Que un poco está Fretonianos Le falta que le toquemos Y que hagan cosas Que no lo hacen ¿No? Al estilo Al estilo de De Jurassic Y de Pokémon Vamos a despedirnos acá En la parte de evolución ¡Fretonianos! Si os ha molado Este vídeo Para conocer De alguna manera Cómo 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 se puede hacer Uno Tu propio Digimon A la carta ¿No? El que tú quieras El que te mola Ya lo del tema De chetarlos Será cuestión De otro vídeo ¿Vale? Un vídeo futurible Pero el siguiente gameplay Que vendrá Os lo aventajo Será el nacimiento De Wer Garurubon Que lo tengo ahí Ya lo habéis visto Le haré algún vídeo especial Peleando Que hay unas peleas Tremendas En el Digital Continent Si os ha molado esto Para conocer Cómo crear Vuestro Digimon El Digimon Que queréis El Digimon Que os mola Plantadle un pedazo De like También suscribíos Si aún no lo estáis Activad la campanita De Youtube Para estar al tanto De los vídeos Que voy subiendo Que son un disparate A lo largo de la semana Os digo que la campana De Youtube No avisa Así que lo que tenéis Que hacer es buscarme Por Twitter Arroba Fritopia Go Que ahí subo Toda la información Del canal Todas las news Que van saliendo De Jurassic World Alive Que al fin y al cabo Es el eje vertebrador Del canal Y os tengo informados Y también os iré informando De los futuros vídeos Que se irán viniendo De Digital World Champion Y también de Durango Que Durango Estoy pensando En el siguiente vídeo Que va a ser Cómo adiestrar A tu propio dinosaurio Al estilo esto Cómo crear tu propio Digimon Y nada más Fritonianos Que tengáis Muchísima suerte Con las creaciones De estos Digimons Tan guapos En Digital World Champion Champion